Bueno, muchas gracias, de verdad estoy encantado de estar en la Sunar Piura, bueno la Sunar es nacional, pero en su sede es concentrada en Piura, en esta edición 21 del Congreso de Registradores del CADER, ¿no? Le agradezco a los directivos de esta importante entidad administrativa por invitarme, por invitar a un profesor de Derecho Administrativo para hablarle sobre un tema difícil, un tema complejo como la notificación electrónica, agradezco también a los organizadores por tener todo a punto, la verdad que sé las dificultades que es hacer actividad académica, ¿no? Y actividad sobre todo de formación de funcionarios es supremamente difícil, tratar de congeniar los horarios, las temáticas, temas en realidad que siempre llevan a disputas, problemas, pero al final lo que importa es que los datos que se puedan entregar en este tipo de conferencias sirvan para que ustedes puedan servir mejor al interés público, ¿no? Que es lo que finalmente esperamos todos los ciudadanos y en general espera la nación entera, ¿no? Entonces les agradezco por eso y yo voy a tratar de dividir mi intervención en tres grandes bloques, espero que me puedan ayudar pasando las diapositivas que he preparado para que puedan guiarse, porque la regulación sobre la notificación electrónica no es muy sencilla que digamos, tiene que ver también con varios problemas serios que hay de disparidad normativa, y adelanto que hay un problema de conceptualización, hay un problema de conceptualización muy severo en Perú, porque se está abusando mucho de la no definición, y esto me parece que nos tiene que llevar a todos a reflexionar, si uno no sabe exactamente de qué está hablando no puede aplicar regímenes jurídicos, es la base de toda construcción en derecho. Entonces tenemos que saber primero ciertas cosas, y por eso les voy a tratar de plantear algunas soluciones, ¿no? Decía, lo primero, la precisión conceptual. Hay un problema en Perú de abuso de lo que es la tecnología, la gente ha creído que estamos en la nueva revolución industrial, que estamos entrando en la primera parte del siglo XIX, la administración pública va a transformarse, va a deshacerse, el ser humano va a dejar de tener trabajo, yo no creo eso. Yo en esto sigo mucho a los dichos de Jordan Peterson, por ejemplo, es un famoso psicólogo canadiense, que ha estudiado varios temas sobre la evolución, el comportamiento humano. Yo no creo que estemos ante una revolución tecnológica, esto sucedió fundamentalmente durante la industrialización, ahora estamos en un periodo de evolución que es diferente. El entendimiento jurídico de esa evolución es la clave de muchas cosas. Tienes que entender que la tecnología es un medio, tanto como lo fue la escritura en su momento, ¿no? O sea, la tecnología no va a ser el trabajo por ti. Tú tienes que razonar, tienes que pensar, el sistema de fuentes, la interpretación, la integración, son temas que siempre lo va a tener que hacer un operador concreto. Y evidentemente el razonamiento sobre cuándo se haya dado una notificación electrónica válida o no, lo va a tener que decidir un órgano administrativo al cual se le va a tener que atribuir responsabilidad. La responsabilidad no se la vas a pasar a la tecnología. La tecnología no es un liberador de responsabilidades. Entonces, esto tiene que ser asumido por las personas, porque yo noto mucho bluff en medio de las discusiones que hay en Perú sobre el gobierno digital y las cuestiones diversas. No se puede tener buen gobierno digital sin buenos funcionarios. Y eso tiene que asumirse desde la precisión conceptual de que estamos ante una evolución. Las personas evolucionan con comportamientos y con educación sobre los medios digitales, entendiéndolos y sabiendo también sus limitaciones, que eso es algo que hay que asumir. Por eso es que el principio de eficacia es tan importante. O sea, uno busca, a través de los medios tecnológicos, superar los problemas puntuales que tiene la administración pública, sobre todo en la maquinización de procedimientos. Cuando muchos procedimientos, como el caso de ustedes, tienen que actuar de manera masiva, otorgando muchos objetos homogéneos, se necesita obligatoriamente mecanismos de rapidez y de eficacia. Hacer más con menos medios. Esa es la eficacia administrativa pura, que puede luego tener variantes. La eficacia social, puede tener una eficacia más de corte económico, ahorro público, que siempre es importante. Yo no creo que en Perú tengamos que perder la cabeza por el ahorro público. Estamos también en una onda muy extraña en el país de no gastar, no gastar. No, no. Los contribuyentes te pagan para que gastes. Necesitamos gastar, invertir. El Estado peruano necesita tener tecnología de punta. No tenemos que tener tecnología africana. Tenemos que tener tecnología israelí, si lo quieres ver así. O sea, no puedes ir al primer, tú no quieres ser un país de primer mundo con un gobierno digital subsahariano, ¿sí? Tienes que traer lo mejor que existe en el mundo para poder mejorar. Y por eso hace bien SUNAR en gastar lo que gasta. Yo lo he notado como ciudadano, ¿no? Quiero hacer un trámite rápido y lo tengo a mano. El software de SUNAR está funcionando. El algoritmo va bien, como diría un italiano, ¿no? Va bien. Pero bueno. Pero eso no es todo en la administración pública. La gente olvida, y este es un dicho muy importante de un profesor administrativista venezolano, Alan Brugger Carías, ¿no? De las pocas cosas que aprendí buenas de algunos de sus libros fue esto. Los componentes exactos para que una administración pública sea constitucional es que tenga legalidad más eficacia. Nunca se puede asumir las soluciones eficaces sin tener legalidad de cobertura. Y esto creo que no lo hemos construido en la notificación electrónica. Ese componente inicial de la legalidad de creer que el enviar un correo suple a la notificación física es uno de los grandes errores que existen en la actualidad. O que el simple uso de un correo electrónico para, por ejemplo, notificar un acto de limitación de derechos hace que la persona ya de por sí tenga que estar revisando cada dos segundos un correo electrónico como si fueras un centennial, ¿no? Un tipo que no puede salir de la pantalla. Eso no existe en el mundo real. La gente vive. A la gente tienes que alertarla de que hay cosas que le estás notificando. A la gente tienes que construirle un mundo de seguridad jurídica y por eso es la necesidad de legalidad más eficacia. Sin esos dos componentes no puede existir la construcción de figuras dentro del mundo digital. Por eso es que la notificación electrónica y la notificación física nunca van a aprender una característica esencial que es su sentido instrumental. Y eso es algo que hay que entender. La notificación es un medio para. Es un medio que permite el despliegue de eficacia de otros actos administrativos. Si ese medio instrumental no se despliega de manera correcta, no se desarrolla, operativiza de manera ideal como pide el legislador, simplemente el otro acto administrativo no nace a la luz y no genera consecuencias en el derecho. Entonces, esa instrumentalidad no se cambia por la tecnología. No se cambia en lo absoluto. Sigue teniendo ese mismo carácter y todo lo que se construya desde el derecho para acometer esta modalidad tiene que seguir entendiendo esa visión secundaria. Entonces, aparecen ahí esas limitantes. Uno no trabaja cuando está con notificaciones digitales para tratar de hacerlas como considere el funcionario. Se hacen como manda el principio de legalidad. O sea, uno no puede tener un voluntarismo de funcionario para asumir que se operativiza simplemente con el envío de un correo y el punto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Uno tiene que entender que hay modalidades, hay una serie de limitantes, hay también ciertas fronteras que uno no puede sobrepasar y además asumir un problema estructural en nuestro país. Todavía no tenemos instalado un gobierno digital de verdad. Todo lo que estamos usando son mecanismos propios o institucionales, como está sucediendo con SUNAR, o el correo personal de una persona, salvo ciertas legislaciones sectoriales como las del OCE, por ejemplo, que desde siempre instalaron un polémico sistema de notificación de casillas, que es bastante rudimentario, por no decir menos. Entonces, hay que entender también las estructuras en las que nos estamos moviendo. Esto es como cuando en Perú se implantó la Ley de Procedimiento Administrativo General, en 2001. No se sabía bien cómo iba a funcionar. Y teníamos un país desestructurado. No se conocía bien la codificación de procedimientos, no se tenía clara la categoría, pero a la larga la gente, educándose poco a poco, fue entendiendo el valor de esta ley y la fue aplicando. Lo mismo tiene que pasar con la notificación electrónica. Yo acá puedo estar equivocado en la postura jurídica que les puedo dar, pero lo que sí no estoy equivocado es que no tenemos gobierno digital. En eso tienen que asumirlo perfectamente. Pero hay otro problema. Ustedes están controlados por los jueces. Como toda administración pública, tienes que necesariamente someterte al 148 de la Constitución, el control plenario y universal de las actuaciones administrativas. Ese es un asunto central que te tiene que hacer mover la aguja a la hora de poder definir qué hacer frente a una notificación. Tú no actúas para el titular, con el respeto de los señores directivos. Tú actúas para el juez. El juez es tu patrón. El juez es el que te controla, te fiscaliza, el que te mira, el que te anula, el que te permite desplegar o no un acto. Y una notificación es objeto impugnable. Nunca se olviden de eso. La notificación es un objeto típicamente impugnable en el contencioso administrativo y en el contencioso extraño que hay de los actos registrales que están a cargo de los jueces comunes en Perú. Entonces, cualquier elemento mal hecho de notificación puede ser perfectamente llevado a acción judicial por parte del administrado. Y eso abre litigiosidad y la litigiosidad es cara en Perú. O sea, eso tienen que asumirlo las procuradurías. La litigiosidad sobre notificaciones es cara. Uno no puede desperdiciar fondos públicos defendiéndose de malas notificaciones. Gastarías todos los esfuerzos de tu sistema de defensa. La defensa del Estado está para cosas importantes, no para pelear sobre temas operativos domésticos, operativos diarios. Entonces, los funcionarios tienen que asumir obligatoriamente que estos actos de la práctica notificatoria no puede haber errores en general. Bueno, la segunda parte. Desmitificando. A mí me encanta ser polémico en muchas cosas. Me encanta. Esa es mi forma de ser común. José, gracias. ¿Cómo? ¿Tú lo pasas? Bueno, chévere. Desmitificar cosas. Me encanta ser polémico porque en el Perú vivimos alabando las cosas, pero nunca criticamos. Y a veces la gente cree que la crítica es un asunto personal. No, yo critico instituciones. Y hay que desmitificar ciertas cosas. La tecnología no se puede anteponer a la categoría jurídica. O sea, tú no puedes decidir usar un software antes que definir qué es la notificación electrónica. Y eso es algo que lo estoy notando a partir del reglamento del gobierno digital. La gente en el reglamento del gobierno digital ya definió cómo hacer el gobierno digital sin antes entender las categorías. Y eso es raro. Eso es una alerta a la PCM. Puede salir todo mal. Si tú no tienes claro que el gobierno digital ve documentos digitales, por ejemplo, que es un concepto jurídico bien definido en la doctrina, y eso no lo tienes claro, cómo diferenciarlo de los documentos físicos, por ejemplo, tú podrías terminar generando la aplicación de un software que no cumple con los requerimientos jurídicos. Y eso a la larga te puede llevar a litigiosidad arbitral. Es un asunto, porque evidentemente el que va a instalar ese software en el Estado peruano es un proveedor contratista. Por eso la necesidad de definir. O sea, uno tiene que desmitificar cosas. Y definir qué significa saber que es un documento electrónico. Todo lo que ustedes trabajan en la notificación electrónica es documento electrónico. Documento electrónico tiene una serie de elementos en el derecho administrativo. Es más o menos pareja el tema, como señala la lámina. Es más o menos, digamos, no tiene mucha polémica. ¿De qué se encuentra hecho? Está conformado por palabras y escritura. No cambia eso mucho del documento físico. Y eso ustedes como actividad registral lo conocen bien. O también signos, que evidentemente identifican una idea que pueda ser comunicada hacia terceros. Lo que cambia es el medio. El medio ya no es perceptible por las manos ni por las fórmulas normales del tacto. El medio está formado por una serie de algoritmos. Por una serie de elementos que desmaterializan el primer elemento. Y al desmaterializarlo, permite otra forma de comunicación y otra forma de identificación. Por eso es que una importante sentencia del Tribunal Supremo Español, que salió hace un par de años, decía, muchachos, escanear documentos no es un documento digital. Métanselo en la cabeza. Mandarle un administrado en la práctica notificatoria, unos adjuntos, como si fueran un PDF, eso no es documento digital. Documento digital es un medio que tiene un código de identificación creado exprofesamente para poder trasladar palabras, signos y comunicar a terceros. Y eso te permite, por ejemplo, en el caso de un juez contencioso, saber que ese documento no tiene otro similar. Es único en su especie, como cualquier documento escrito, que podría ser fedateado físicamente. Entonces, esa sentencia marcó un derrotero en España, por ejemplo. Y ya, a partir de eso, muchas administraciones empezaron a retroceder en estos intentos de escanear como medio de digitalización extraña, una digitalización bamba, informal. En Perú todavía no lo entendemos, porque justamente lo más importante del reglamento del gobierno digital es colocar la definición de qué es documento digital. ¿Y por qué? Porque en Perú nos importa, y nos ha empezado a importar algo que ustedes defienden todos los días, pero que nos importa fundamentalmente a los ciudadanos, a pesar de que no tenemos claro el concepto, que es la seguridad jurídica. Estamos viviendo en un país muy inseguro jurídicamente en general, por falta de conceptos. La gente tiene lenguajes jurídicos disímiles. Y tú lo notas en la televisión, cuando escuchas a profesores o personas que opinan sobre derechos diversos, dependiendo de las controversias y coyunturas que existan. Las personas no tienen claro el tema y empiezan a opinar desde cada una oposición y a veces con conflictos de interés. Y eso mismo está pasando en el tema tecnológico. Todos los que opinan son proveedores de tecnologías. Todos los que dicen algo no son exactamente funcionarios que están al frente del gobierno digital para poder decirnos el documento digital va a tener una codificación que va a ser esta. Y tú como ciudadano vas a saberlo identificar fácilmente. No te dejes engañar. La práctica notificatoria no se hace por archivos PDF ni por documentos Excel. Se hace a través de un documento digital creado es profesoramente por el Estado peruano para que sea único e irrepetible. Y que además los jueces del contencioso tengan la facilidad de que si una administración no quiere entregar el expediente electrónico los jueces puedan acceder directamente a la base de datos única y estándar del país. Cambiaría para siempre el control judicial de la actuación administrativa. Pero claro, este tema de la seguridad jurídica ha sido despreciado en Perú. Los últimos 10 años han sido terribles para este principio. Y pareciera que si no hacemos los enrumbes correctos sobre la notificación es muy probable que la seguridad jurídica termine siendo dañada por este elemento. Pero la seguridad jurídica es una oportunidad. Porque la seguridad jurídica va a permitir por primera vez en Perú y eso es algo, es una de las primeras soluciones que pretendo dar, de tratar de unir los regímenes jurídicos de notificación en general como categoría. ¿Por qué? Porque el legislador no se ha puesto a pensar todavía qué pasa si fracasa una de las modalidades. Y eso es algo que está pasando con ustedes. Si fracasa la notificación electrónica como régimen aplicable a un caso concreto, ¿puedo sustituirla por la notificación física de la LEPA? ¿La seguridad jurídica me permitiría armonizar estos dos regímenes? ¿Se puede asumir que son alternativas y opciones válidas una tras otra? ¿O pueden ser elementos propios, digamos, de exclusión? Si tú usas uno porque voluntariamente el administrado lo ha permitido, ya no deberías utilizar el otro. Y si fracasa, vas a tener que reiniciar en la modalidad. Eso la seguridad jurídica lo va a construir porque la seguridad jurídica va a buscar predictibilidad en el uso de las modalidades. Y eso va a tener que ser en algún momento puesto a disposición de la Corte Suprema de la República, que es que la que finalmente bajo derecho pretoriano, básicamente, derecho de los jueces, va a tener que definir cómo se usa el sistema de modalidad, pero por seguridad jurídica, porque va a haber tantos conflictos sobre el tema que todo esto va a terminar en un litigio final ante la Corte Suprema. Por eso es bueno adelantarse al conflicto. Yo les voy a plantear una solución de alternatividad, o sea, de una solución de exclusión por alternatividad, pero quizás esa no sea la solución final. Entonces, partamos por eso. ¿Qué pasó en el año 2001? Se aprueba la LEPAC y se aprueba un sistema de notificación física que está basado en un sistema de escaleras. Uno cuando revisa la ley de procedimiento administrativo tiene submodalidades por escaleras. De visión más cercana a visión más compleja, que es de la notificación personal a la publicación del acto administrativo. Ese era el sistema que existió hasta antes de la pandemia. Nadie lo atacó, no tuvo mucha discusión judicial, pero es en el año 2015, bajo la influencia de la OSD, yo he encontrado el rastro más antiguo, es un decreto supremo 086-2015-PSM, ¿sí? A los cuales le siguieron un montón de legislación posterior, incluyendo un decreto de urgencia y el famoso decreto legislativo de gobierno digital, la que empezó a resquebrajar desordenadamente la LEPAC. Ese ha sido el gran problema de todo. La ley de procedimiento nunca debió ser resquebrajada. Se debió crear un subrégimen de notificación electrónica dentro de ella, como lo tiene ahora, ¿sí? Y a partir de eso crear la práctica notificatoria electrónica. Y sobre eso se reglamentaba. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha sucedido este sistema normal de regulación que existiría en cualquier país serio del mundo? Porque mucha gente tiene la idea en la cabeza que la LEPAC no debe ser reglamentada. Eso es algo que se le ha metido a muchas personas. La ley de procedimiento administrativo del país nunca debió ser reglamentada. No se debe tener reglamentos de desarrollo. Y eso es exactamente una tontería jurídica, un absurdo completo. Porque claramente la ley de procedimiento en algunas cosas va a tener que ser reglamentada, como que lo es en la actualidad. Llamo solamente la atención de los TUPAS. Los TUPAS no está todo regulado en la ley de procedimiento. Es un sistema de instrumentalización de publicidad de procedimientos que ha sido desarrollado incluso por la propia Secretaría de Gestión Pública de la PSM. Y claro, el influjo de la OSD como todo lo que se ha hecho ha sido muy desordenado. En Perú compramos las consultorías OSD como si fuera el mantra que nos va a llevar al paraíso. Y en realidad no nos damos cuenta que nosotros somos muy avanzados en ciertas cosas. Nosotros no tenemos que bajar la cabeza ante un consultor multilateral para que nos venga a explicar cómo funciona una notificación electrónica. Yo te aseguro que lo sentamos en el taller de derecho administrativo en Campus Lima y lo podemos perfectamente hablar de lo que quiera el señor. Porque acá se hace buen derecho administrativo y se hace muy buen derecho de la notificación. Pero no. Se planteó este decreto supremo del año 2015. se instaló una especie de notificación por escaneos que fue un sistema muy malo y perverso. Se instaló la figura del gobierno digital sin pensar qué iba a ser, si iba a ser un software, si era un eje centralizado, si era una administración pública, porque puede tener diferentes tipos de componentes el tema. Y esto llevó a finalmente crear una nueva estructura que en el Sistema Nacional de Transformación Digital que se creó en PCM en la Secretaría de Gobierno Digital que se encargó de ser, como siempre, el órgano rector y a partir de eso se empezó a tratar de codificar el gobierno electrónico. Pero claro, empezaron a aparecer nuevas categorías jurídicas. Se empezó a introducir el concepto de casilla electrónica que existía en cierta legislación sectorial. ¿Qué es la casilla? Muchos lo identificaron como un receptáculo de muchos buzones de entrada. Se disimiló a eso el buzón de entrada. Se asumió además el código único digital del ciudadano. Es como una especie de identificación que tendría cada ciudadano en su momento para poder hacer trámites con un código especial. Se asumió la interoperabilidad que no existe todavía. Recién está apareciendo ahora algo con un sistema nuevo que tiene el MINTRA en donde se puede obtener información de múltiples sectores sobre un ciudadano. Eso es bueno. Pero esa interoperabilidad todavía es restringida. Recién ha estado surgiendo fuertemente el año 2021. Pero además empezaron de arriba hacia abajo y eso es algo que creo que la OCS equivocó al decirle al Estado peruano. No se puede empezar de arriba hacia abajo. Los países serios para poder hacer digitalización de sus procedimientos empiezan de la administración más cercana al ciudadano a la más lejana. Y las administraciones más cercanas a los ciudadanos son las municipalidades. Las municipalidades son las que ven los servicios locales, las que atienden necesidades vitales del ciudadano, las que ven las cuestiones más básicas y a partir de eso vas creciendo hacia la administración del Estado. Acuérdense que en nuestro país hay tres niveles territoriales y que evidentemente por subsidiaria vertical la municipalidad es la que más cerca está para atender las necesidades procedimentales más básicas. Y claro, identificar algunas otras administraciones como en el caso de ustedes o SUNAT también que tiene actuación masiva y diaria. En esos casos se puede asumir como un proyecto especial pero se empezó al revés. Se empezó a digitalizar desde ministerios y ha seguido el mismo derrotero del régimen del servicio civil. El régimen del servicio civil empezó como no debía y cuando tú empiezas mal un proceso no termina bien. No termina bien. Entonces hay que enrumbar el tema. Lo que tiene que hacer y transformar evidentemente el decreto legislativo catorce doce el gobierno es decir segmentemos el proyecto que en el ejecutivo solamente se quede la digitalización y gobierno digital exclusivamente para las administraciones más masivas en uso y el resto vamos a las provincias vamos hacia las municipalidades distritales y las delegadas donde el ciudadano necesita aprender además la tecnología y ser educado en tecnología pública para saber qué es el código único para saber cómo es la notificación electrónica para entender además qué es el buzón propio y además hacer penetrar por completo en todo el país la telecomunicación estamos a un avance importante con este impulso final público prácticamente el país estaría totalmente conectado si se hace ese cambio yo creo que podría tener alguna visión este 14-12 y ver ciertas cosas pero se necesitaría como sucede en ciertas áreas macro de la administración un tipo de función pública particular para llevar adelante el gobierno digital que por ejemplo sería lo mismo para ustedes para hacer la práctica notificatoria y la respuesta es posible que se tenga que entrenar un grupo de funcionarios por administración pública para que se ocupen de estos temas y tengan claras las categorías y puedan enfrentar el lenguaje jurídico digital yo creo que sí no es tampoco una especialidad marciana o sea tampoco es que tengan que reaprender todo como te lo dicen ciertas personas no es verdad eso no es cierto tienes que aprender las cosas básicas de notificación las ciertos temas conceptuales que ya he señalado tres de cinco y podrías terminar interpretando ciertas cosas y decirle a ciudadano cosas claras y concretas cómo se practica la notificación cómo se da la voluntariedad cómo se expresa finalmente la declaración propia si existe o no la posibilidad de poder tener alertas o avisos previos que es un elemento que voy a discutir ahora y finalmente qué es la casilla y cómo se usa que son los temas centrales con los cuales una función pública medianamente profesional podría manejarse entonces entonces estamos en qué punto en una legislación de aspiraciones todo ese aspiracional en el gobierno digital algún día lo tendremos algún día lo veremos lo único que es real es el correo electrónico y ciertas casillas entonces ese es el punto de discusión en el que están ustedes el correo electrónico que sale como notificación electrónica y asume ese valor jurídico y va hacia el correo declarado voluntariamente por el administrado que le permite a él recibir un acto administrativo escaneado muchas veces que no tiene la condición de documento digital y sobre el cual el administrado considera que es un acto administrativo comunicado ese es el punto en el que están casi todas las administraciones salvo las que tienen instaladas casillas que son muy pocas OEFA OCE algunos reguladores creo que ustedes también ya están camino a eso entonces ¿qué es eso? es la notificación electrónica informal así la denomina la doctrina es la notificación que está informalizada por el sistema porque utiliza medios propios del administrador está utilizando un correo personal no un correo entregado por la administración utiliza sistemas de alerta rudimentarios no es un software de alertas ¿y a qué se refiere las alertas? en la notificación física tú tienes que avisarle al administrador que estás yendo a notificar y si no está le dejas un aviso físico pegado en la puerta puedes ir la segunda vez y pasa lo mismo y la tercera ya te leo el tema de la publicación ese sistema de alertas que pasa en lo físico son garantías jurídicas son garantías de comunicación previa de que estás yendo como administración y que estás tratando de comunicarle algo al administrador estás tratando de cumplir la función primordial de la notificación eso en la notificación electrónica y más si es informalizada tiene que ser resguardado a pleno esto ha llevado a litigios inmensos en países europeos uno puede revisar por lo menos dos sentencias alemanas a las cuales he tenido acceso donde la discusión ha sido siempre pero no me avisaste ¿cómo puedo saber yo que está en mi correo personal si tú nunca me avisaste como administración pública por eso es que ahora en este sistema de notificación informalizado lo que está sucediendo es la alerta previa obligatoria y ese ha sido el gran cambio que ha traído de cierta manera la ley treinta y uno siete treinta y seis que ha aprobado el parlamento este año en el veinte veintitrés a marzo abril a próximo algunos han asumido que eso es solamente para las casillas pero ya es un avance que el legislador haya recogido lo que dice la jurisprudencia comparada porque ha creado la garantía de la obligatoriedad de la alerta previa entonces el administrado ya no sólo declara su correo personal declara su número telefónico y como declara su número telefónico ya le puedes alertar de varias maneras le alertas por mensaje texto le alertas por llamada le alertas por whatsapp que eso se está utilizando ahora para tratar a través de esos tres medios solventar la garantía de la alerta previa con eso se cubre el mismo estándar que tiene la notificación personal y se puede de cierta manera hablar de un acto de comunicación que tiene todos los mecanismos garantistas y que permite evidentemente conectarse con la modalidad física regular en la ley de procedimiento que eso es lo que siempre se debió hacer uno no puede creer que con la tecnología se acabó el mundo esa idea ahora he conversado con profesor Rincón que somos muy amigos somos colegas amistativistas y compartimos los mismos roles investigadores y yo le decía te estás volviendo medio disruptivo que estás hablando de la inteligencia artificial no me dice yo lo hago para burlarme en esa sabiduría que tienen algunos la risa es la forma de burlarse de las cosas que uno ve en la realidad y en realidad es eso uno no puede tratar de ser disruptivo quebrando lo tradicional uno es disruptivo respetando lo tradicional para mejorarlo entonces la notificación física va a existir sigue irá existiendo es parte del tema en el sancionador no puede ser abandonada por ejemplo el pliego de cargos inicial no puede dejar de utilizarse la notificación física pero la notificación electrónica si se va a hacer tiene que respetar esa comunicación garantista con las alertas previas que tiene el tubo de la LEPA entonces esto nos lleva ya a responder y aquí vamos entrando a los puntos de detalle ¿qué es la notificación? es un acto administrativo nunca se olviden de eso es una declaración de una declaración de conocimiento que una administración pública utiliza instrumentalmente para comunicar otro acto administrativo por ende al ser acto administrativo tiene un fuerte valor para la impugnación tiene exagerado valor frente al control judicial eso es lo que a mucha gente se olvida a veces pero la notificación en sí misma es un acto administrativo eso no cambia por la modalidad que utilice si es físico o digital sigue manteniendo eso y tú trabajas con actos administrativos si eres notificador o estás en la unidad digital de notificaciones hay que saber diferenciar el acto administrativo de notificación de la práctica notificatoria son dos cosas diferentes el acto administrativo en cuestión tiene un ritual para hacerse ya les dije en el tema de la notificación digital informalizada que tenemos tiene que existir alertas fue la discusión de su momento ese sistema de alertas de avisarle al administrado previamente o en el momento que se deposita algo en el correo electrónico es la práctica notificatoria no es la notificación en sí misma son incidentes que construyen la validez de ese acto administrativo son elementos que van permitiendo que esa práctica notificatoria discurra de manera correcta hacia la entrega electrónica final en el correo de un acto administrativo que comunica algo si no existe esa práctica correctamente hecha el acto administrativo en cuestión entra en discusión y empieza la posibilidad del recurso administrativo y otros elementos es evidente que esa práctica notificatoria ha sufrido un cambio con la ley 31.736 ese cambio plantea un tema de elevación de las garantías ¿por qué? porque había mucho abuso de la administración pública no de ustedes quizás no pero sí de un montón de administraciones que sancionaba que tienen ejercicios sancionadores ¿saben qué hacían? tema profesional punto a ver no avisaban mandaban el correo el 25 de diciembre cuando no había nadie revisando la cuenta y empezaban a contar los plazos como en derecho administrativo los plazos son de caducidad pierdes derecho de acción llegabas después de las vacaciones de fin de año y había unas sanciones de 7000 UIT sobre la empresa eso fue un abuso absoluto terminó en un litigio judicial brutal en la corte suprema que ha sido resuelto recientemente en donde le han dicho no puedes hacer eso tienes que hacer las alertas tienes que avisar tienes que hablar con el responsable más si estás emitiendo un acto administrativo sancionador que limita derechos de manera casi pulverizadora ¿no? 7000 UIT te aseguro que como gerente general te hace quebrar entonces no es un tema menor y entonces el legislador ha reaccionado y eso es lo bueno de nuestro legislador y ha planteado esta ley 31736 que crea este sistema de alertas y nos evita toda esta discusión que ha existido en el mundo europeo sobre si la notificación electrónica formal o informalizada necesita estas alertas previas yo creo que con esto ya se construyó parte de la práctica operativa pero no hay que olvidar el procedimiento operativo de notificación parte de un tema esencial tiene que ver acto voluntario del administrado interesado el administrado es el que define la alternativa de modalidad no tú como administración pública tú lo puedes sugerir le puedes dar formatos para hacerlo pero si el administrado no se maneja en el mundo digital es su derecho escoger la notificación física y la administración tiene el deber de sufragarla eso es creo yo la forma correcta de entender ese punto de inicio de la práctica notificatoria si uno no asume esto así uno cree como lo ha hecho algunas administraciones severas de asumir que los formatos son firmados obligatoriamente o no te permiten la entrega de escritos eso no solamente viola el derecho a alegar y el derecho a petición que es muy discutible constitucionalmente sino también coloca en una posición de abuso a la administración pública la voluntariedad tiene que ser la clave de todo las personas lentamente se irán acomodando al mundo digital pero tú no las puedes forzar como administración pública siguiente por favor por eso es que este tema de la voluntariedad sin que exista legislación específica nos impide hablar de que existe intercambiabilidad de modalidades ya en la operación en la práctica operativa de la notificación y eso es algo que siempre se han preguntado me imagino en Sunar como en otras administraciones públicas si fracasa la notificación electrónica puede usar alternativamente la notificación LEPA física y la respuesta es no en nuestro derecho actual no puedes hacerlo porque nace de la voluntariedad del ciudadano el ciudadano escogió esa esa modalidad para que vuelvas cuando vas a rehacer la práctica operativa tienes que pedirle permiso a él y tienes que avisarle que lo vas a hacer así y él aceptar eso en Perú no está regulado y lamentablemente mientras no se deconstruya el ejercicio de potestades que se tiene que habilitar expresamente bajo el positive bindung que le llaman de los alemanes le llaman positive bindung a la habilitación de potestades mientras no existe una potestad expresa para hacer el intercambio de manera oficiosa no se va a poder construir esta idea muchos en el Perú han empezado a intercambiar y han permitido que pase yo no le veo mucha juridicidad a eso entonces hay que revaluar puede ser que haya argumentos en contra yo no niego que en esta respuesta puedan decir no me importa la voluntariedad y la administración impone un impulso de oficio de la notificación y necesito notificar por el bien del administrado es verdad pero la eficacia vuelvo a repetir necesita ilegalidad no puedes dar soluciones sin los dos componentes por ende en el mundo actual en el que estamos serían prácticas excluyentes serían mecanismos operativos de notificación excluyentes con dos regímenes separados que no tienen vasos comunicantes justamente falta eso el legislador lo que tiene que hacer es una reforma de la ley de procedimiento administrativo para comunicar la LEPA con ese mundo del gobierno digital y la ley treinta y uno siete treinta y seis entonces hay un pequeño fracaso en nuestro régimen de notificación ¿cómo puede ser que tengas algo tan avanzado con ciertos correos informales y una LEPA importante con una notificación física hecha permanentemente pero que no se comuniquen entre ellos ¿eso por qué se ha dado? porque de nuevo todo el régimen de notificación electrónica formal e informal se ha construido de espaldas a la ley de procedimiento administrativo cuando era obligatorio que esté dentro de ello entonces podrían existir algunas excepciones a lo que he señalado como postura podría ser y eso por ejemplo pasa en la ley de contratos del estado la ley de contratos del estado no te obliga a firmar por cada práctica notificatoria una declaración de voluntad de la notificación correspondiente lo haces de manera general cuando entras al sistema tú te obligas a estar en la casilla todo el tiempo si quieres ser proveedor del estado si no lo haces no entras al sistema eres excluido y es muy probable que si te inician un sancionador sea validado por un juez porque los jueces han aceptado que este sistema de presunciones que es a favor del administrador que invierte a favor de la administración y que invierte carga de la prueba sea absolutamente valedero eso no existe para el resto de administraciones públicas por eso son excepciones a una regla general de no intercambiabilidad pero si no se sostiene desde eso pues simplemente hay que seguir hablando de que son excluyentes seguridad jurídica dije al inicio ¿no? seguridad jurídica para poder sostener el país pero hay dos cosas centrales y esto pueden dar cuenta sobre todo la teoría constitucional siempre hay dudas sobre lo que uno interpreta o integra que duda cabe ¿no? o sea no puedes tener el derecho no da respuestas matemáticas lamentablemente pero ante la duda uno siempre tiene que preferir la mejor interpretación posible y la mejor interpretación se da bajo los temas pro homini pro libertati y evidentemente bajo la seguridad jurídica son dos elementos centrales para poder construir una argumentación sobre esto ¿prefieres lo mejor para el administrado? en este caso la expresión de libertad abiertamente voluntaria de definir una modalidad es preferir la libertad y sobre eso construye lo que sea más seguro para él eso a mi modo de ver es la manera correcta de afrontar este tremendo problema que ha generado el legislador al ser tan desordenado y a los tres últimos gobiernos por hacer tremendo estropicio de no hacer ligar el gobierno digital a la ley de procedimiento administrativo general nada más de mi parte y bueno quedo a expensas de las preguntas y los dudas que termino